Señores, el bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santiago reaccionaron a las declaraciones ofrecidas ayer por la Comisión Técnica del PRM, quienes advirtieron sobre presuntas irregularidades en la gestión que encabeza el alcalde Abel Martínez. En tal sentido, descalificaron al ingeniero Ervin Vargas. No puede hablar de eso, dicen. Aseguran tuvo una cuestionada transparencia en el ejercicio de sus funciones, que ese no puede hablar, mientras formó parte de la gestión de Gilberto Cerulli, que se calle, dicen ellos. Bueno, el bloque de regidores del PLD, conjuntamente con el jurídico del ayuntamiento, y que es el jurídico también nuestro de la sala capitular, naturalmente, es Ranfis, hicimos una declaración con relación a las mentiras, a las falacias, que se dijeron ayer en una rueda de prensa convocada por algunos regidores, porque cabe destacar que era el bloque del PRM, pero ahí nada más habían seis regidores. Entonces, con alguno de esos comentarios que ellos hicieron, dirigido por Ervin Vargas, quien también fue secretario general de aquí del ayuntamiento, y dirigió varios departamentos aquí. Lo que queríamos ahí aclarar, que lo que se dijo ahí era mentira. Ahí se acusó al alcalde que había duplicado la nómina, que había puesto en campaña un sinnúmero de gente, y aclaramos que no, que el aumento de la nómina se debió a un aumento salarial, porque los empleados ganaban de 3.900 pesos y se lo aumentó 5.117 pesos. Estamos hablando que un personal administrativo cobraba 4.700 y pico de pesos, y con el alcalde pues cobra 12.000 y pico de pesos. Ese fue el aumento que pasó con la nómina y por eso se ve un poco más alta. ¡Gracias! ¡Gracias!